¡Suscríbete al canal! Bueno, el laberinto tridimensional, press X, lo cual sería, creo que es triángulo, si quieres rendirte, básicamente, ¿sabéis que un laberinto tridimensional con vista isométrica ya funciona mal? Pues encima, si no sabes lo que hay detrás de las paredes, que no se ve, o sea, esto es moverse al azar hasta que... Ah, también, a veces hay que saltar para acceder a siguientes niveles y cosas así. Es una pesadilla esto. No sé si estoy llegando a algún lado. Voy a saltar y moverme random. Creo que estoy escalando un poco por alguna parte. Creo que estoy atascado. No, estoy... ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Creo que estoy en la sal... ¡Me caguen! ¡Ey! Estoy en otro lado. En el cual no hay nada en absoluto. ¿Para qué está este sitio, entonces? Llega a algún lado. Llega a algún lado. De verdad, macho. ¡Eh! Creo que estoy en otro sitio. Creo que estoy un poco más arriba, ¿no? A lo mejor estos... No, no, no. He vuelto para atrás, yo creo. Míralo. Estaba en el hueco ese. Esto va a ser un rato largo, ¿eh? Os lo digo ya. Ah. Esto... Esto es todo un logro, pasarse la mierda esta. Yo me la pasé, pero tardé no sé cuánto tiempo. La primera vez que juegue a este juego. Si te rindes, ¿qué pasa? Pues simplemente nada. No te llevas una pista. Quiero intentar hacer las seis pistas, ya que estoy. Porque no era muy complicada. Salvo esto. Esto es una pesadilla. A que si le ocurrió esto, vamos. Manda cojones la cosa. Me estoy dejando los dedos de darle al cuadrado y al salto. O sea, darle a correr... No, no, no. Estoy volviendo para atrás. Estoy volviendo. Tiene que ser por aquí, por alguna parte. Es que, como ya veis, tiene varios niveles de altura a la vez. Es que hay que ser cabrón. No, he vuelto para abajo. Santa madre de... Odio esto. Es que de verdad... ¿A quién se le ocurrió, tío? Tala... Creo que estoy atascado. Ahora... Míralo, es que estoy dando vueltas al control y no se mueve. ¿Cómo demonios se ha llegado hasta aquí arriba? No, no. No acabas de hacer lo que acabas de hacer. Le he dado arriba un toque y se ha quedado atascado. Este de control y se me ha... Se va cabrón. Creo que puedo volver a subir. Ah, dime que estoy en el nivel de arriba. No estoy en el nivel de arriba. Sigue saltando al azar. He llegado un poco más arriba antes cuando he conseguido ir para allá. Sube, sube. Subas. No sube. Tal vez si salto más rápido y más al azar. No. Me cago en... Sigo abajo. Es que es totalmente jodidamente aleatorio. Me duele la mano. Te lo digo así. No, ahora es imposible. Ahora no voy a llegar jamás. Ey. ¿Dónde? ¿Por qué se me ha parlao solo a veces? Vamos. Te lo juro me está... Me muere hasta el dedo. Me lo voy a cortar. Esto no hay huevos. Dime que... No. Es que antes he llegado un poco más para arriba. No sé cómo. Y a partir de ahí... Ya podía bajar para acá. Pero es que el camino de estar por arriba y estar por abajo... No se diferencia casi en nada. Sea posible que haya hecho la cagada esa antes. De verdad. De verdad es que cago. No puedo con mi alma. ¡Eh! He llegado arriba. No sé cómo. O sea, es que no tengo ni idea cómo. No, te tires. Voy a usar la cruceta para no cagarla. Hijo de puta. Ni siquiera le está dando a correr. Sigue leyendo al azar. Tienseos. No hay una persona... Una. En persona en la tierra que le guste el puto laberinto este de los huevos. Me juego lo que quieran. Ni al que lo creo. Ni al que lo creo. O sea... Cuando cagaron el nivel este se quedaron a gusto los cabrones. Porfa, anda... Por casualidad llega arriba otra vez. Haría un punto de salvado. Pero es que ¿sabes lo que va a pasar? Que no me voy a acordar de cómo se hacía. Y la voy a liar. ¿Sabes? Y voy a cargar un punto anterior de tomar por culo de años. Y no. Madre mía. Bueno. O sea, a alguien le cabía alguna duda. El laberinto tridimensional va a tener su propio vídeo, yo creo. Una parte sola para el laberinto. Media hora. Treinta minutos de laberinto. Ja, 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 ja. No estamos arriba, ¿verdad? No, no estamos arriba. No, no estamos arriba. Joder. Titi, toti, 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 toti. No, hay huevo de hacer el puto laberinto. Pero, ¿cómo es posible? Madre que le parió. Quieto. ¿Está arriba? No, no está arriba. ¿A alguien le gusta el sonido de Mario saltando? A mí no. Ahora ya no. Venga, hombre. Si estaba por aquí. Si es que era por aquí. Tiene que serlo. No lo es. Pero vamos, porfa, hombre, tío. ¿Qué te costará estar arriba ya? ¿Qué te costará? Espamea el salto. Velo en un tutorial y ya. Que te parece que te crees que un tutorial de esto es fácil. Le da tres pasos para arriba, luego para abajo, luego no sé qué. Nada. Nada, además esto es aquí a Cholón. Esto ya te digo. Ah, estoy arriba. No sé cómo estoy arriba, pero estoy arriba. Por favor, Mario. Por favor. Es que ese paso lateral ya. Ah, ah, ah. Míralo. Es que a veces se me queda bloqueado un poco y... Madre mía. Pero es que ahora creéis que haya salido del laberinto, pero no ha salido. Ahora estás en otra zona. Del laberinto tridimensional. Vale, por lo menos he pasado a la parte en la que me puedo caer como un gilipollas. Ahora necesito... Oh, llegar aquí. Dios santo, por favor. Madre que le perrolla al sirup. Sirope de estos que me recupera a chorro cientos puntos de flor. Tiene dos vocales. Dos puñeteras vocales. Fuera del laberinto. Sí, ya sé que es un laberinto tridimensional. La madre que le parió. Al laberinto de los huevos. Te lo juro, es que... Rabia. Ah. Cuarta prueba de... Cosa de... Estaba bien, no solo un fantasma. Mejor. Recordad que la palabra es en inglés. Son seis letras. Tiene dos vocales. Tiene que ver con el fondo del mar. Y tiene una S. La verdad es que ahora mismo no sé cuál es todavía la palabra. Uy, se me olvida entrar a la prueba. Uy, monedas gratis, monedas gratis, monedas gratis. Y? Creo que no las tenía que haber cogido tan rápida para que siguiera saliendo el... He fracasado ya la prueba. Creo que tengo que seguirle ir cogiendo las monedas sin... Que desaparezca ninguna. Y sin dejarlo sin monedas a eso, creo. Supongo que es lo que no... Cago en... Me he perdido una. Me he perdido dos. ¿Puedo hacer esto las veces que quiere? Llevarme monedas gratis. Eh, 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 eh. Antes estaba en la plataforma y ahora no lo estaba. Anda la porra. Vamos. Vamos. Nooo, la cogí. Me cago en la madre que le parió a la moneda de los cojones. Me estoy llevando monedas de verdad. 854 empiezo. Vamos a comprobarlo. 854. Cago en... Voy a repetir, esta no ha valido. Bien, las cogí todas. Claro que ahora que lo he completado, seguro que sí que me habré llevado monedas. 999. Seguro que me he tenido que estar llevando monedas antes todo el rato. Tiene cuatro consonantes. Claro que menuda gilipollez. O sea, sabéis lo que acaba de ocurrir aquí, ¿verdad? Que, completando esta prueba, acaba de hacer que la prueba anterior no valga para absolutamente nada. Porque si tiene dos vocales y cuatro consonantes, efectivamente hay seis letras. No hay más. O sea, si tiene seis letras y dos vocales, cuatro son consonantes. Quiero alguna pista que sea un poco mejor. Esta prueba y la anterior, una de las dos podríamos no haberla hecho. Y podríamos no haber hecho el laberinto tridimensional de los... Que me mata. Que puto laberinto tridimensional, de verdad. ¿Cómo son tan cabrones? Hay que ser mala persona, macho, para diseñar eso. ¿Cómo vamos de vida? Que no me estoy dando cuenta. Peach tiene diecinueve nada más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a arriesgarnos! ¡Bien! Con un poco de suerte, el fantasma gordo no atacará a Peach y no la matará. Aunque bueno, ya da igual. Es el final del combate casi. Es que mira lo que quita la puñetera del lanzamiento de hueso ese. ¡Ay, no, no! Espérate. ¡Ah, ah, ah, ah! Voy a arriesgarme. Voy a ver si me puedo curar en esta... Mario va a morir. ¡Uf, qué suerte! Vamos a curar. Es que así nos los tengo que curar fuera de la partida. Individualmente, gastando más... Gastando más magia, por ello. Ya está. Tiene una S en el fondo del mar. Dos vocales, cuatro consonantes. Vamos a ver cuál es esta prueba. Me encanta que... Tenía que haber sido el laberinto tridimensional la última. Entonces no hay... Seguro que ya habías deducido la palabra para entonces y no te hace falta hacerlo. Vale, cuatro interruptores. Este. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Me vas a hacer salir y volver a entrar para activar el interruptor otra vez, ¿en serio? Mierda. Creo que tengo que darle a la bola que te tiran para que la bola pegue al interruptor. Y con él, te lo digo, vista isométrica es igual a malo. La vista isométrica hace que los plataformeos sean súper jodido en este juego, macho. Ahí estamos. Una Z, ¿en serio? ¿Me das una Z normal? Ah, de que le fallan a la Z. Por lo menos dos consonantes están juntas. Dos consonantes juntas. Ok. Tenemos que poner unos dos consonantes están juntas. O sea, puede ser una CH o algo así, no lo sé. Se cuelga un poco el vídeo. Si eso te pasa, puede ser probablemente la conexión a internet por parte tuya, porque he estado comprobando antes y va bien. De que se te corte un poco el vídeo, pero el sonido te vaya bien. ¿Sabes? Y subiré el vídeo, evidentemente. No veo por qué no he de subirlo. Oh, Lucky. Eso es otro yo que viene en camino, ¿sabéis? Estiramiento. Ah, veneno para Mario. No pasa nada. El veneno no dura nada. No, ¿por qué coño he pegado con Peach? Bien, tenía poca vida. Después de la sexta prueba vamos a decidir si de verdad cambiamos el equipo para el combate. Vamos a ver con qué nivel llegamos. La verdad es que es bueno que estas peleas sean obligatorias, porque si no tendría demasiado poco nivel seguramente yo ahora. Me gusta mucho saltarme combates a mí. Vale, hemos acabado de hechos una puta brava. Bueno, yo sí. Yoshi, ¿qué quieres robarnos? Experiencia. Yoshi nos quiere robar experiencias. ¿Se vamos a permitir? Está en medio y ahora está... Sabe Dios. Buscar a Yoshi. Izquierda, centro, medio, 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 centro, medio, centro. Creo que medio ya va a ganar, ¿eh? Hijo de... Hijo de... Estaba en la izquierda. Me habéis engañado. De todas formas, yo lo he estado siguiendo y me había parecido también que estaba en el medio. Me han engañado a mí también. Vamos a ver, con un avance de salud que me parece que hemos acabado... No, razonablemente bien, nada. Vamos a continuar. No debería estar a la sexta prueba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No había seis pistas. Vale, espérate. Este barril... Ah, creo que había que pulsar los dos interruptores a la vez. Y este barril que está literal... Que está de otro color súper descarado. A ver... Un momento. Creo que había algún cofre secreto aquí. Solo tenía que... No. No, no tenía ningún cofre. Me parece que saltando encima del barril este... Me parece que lo podías llevar a algún lado que había un cofre. Pero vamos, que... Que da igual. Quiero saltar encima de esto. La última pista y obligatoria es... Hay una R antes que la L. Lo cual quiere decir que pueden ir juntas o lo mejor no. No, no lo sé. Creo que esto me curaba la vida. Así que... Estamos perfectos, estamos perfectos. Vamos a guardar porque después se acerca ya el final. Y hemos tardado... Estamos tardando menos de lo que esperaba. Es una sorpresa grata. Uh, ah, ah. Errores gráficos. Muchas cajas a la vez. Quiero leer esto. Vale. Una vez que... Ah, ya recuerdo cuál era la palabra. Ya recuerdo cuál era la palabra. Me acabo de acordar. Una vez que... Que ya sepas cuáles son las letras... Habla aquí. Son... A ver, las pistas son. Hay una S. Tiene que ver con el fondo marítimo. Hay dos vocales, cuatro consonantes. Eso es evidente. Si hay dos vocales y cuatro consonantes. Y... Dos consonantes de ellas están juntas. Y la R va antes que la L. O sea, es... RL por ahí en medio. Y una S y eso. Yo ya me... A ver. Vale. Vale. Primera... Primera letra. Yo... No, no, no. Yo ya sé cuál es. Ah, puede ser esa también. La pista era que había dos consonantes juntas. O que solo había dos consonantes juntas. Pues solo hay dos consonantes juntas. Podría ser corals. Pero... Si puede haber más puede ser pearls también. Perlas. Vamos a probar corals. ¿Cómo muevo? Eh... Ah, tengo que darle varias veces supongo. Vale. Vamos a probar corals. Como habíais... Dicho vosotros. Aunque seguramente lo estéis mirando en una guía, cabrones. Yo os digo la verdad. Cor... Eh. Ah, que esta es la sexta. Vale. ¿Para qué van a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pudiéndolo poner así. Haciendo una especie de U rara. Cor A. La L está ahí. Me gustaría darle. Gracias. Y aquí la S. Y ahora que intento entrar... Ah, tendré que hablar por aquí. Hola, corals. Creo que ese símbolo... No es. Creo que es pearls. Estoy casi seguro de que es pearls. Pero es curioso que las letras también pudieran hacer... También pudiera hacer coral como combinación. Vamos a ver. Vamos a probar perlas. Perlas. A ver. ¡Ja, ja! Cosas de piratas. Es lo suyo. Coño. Buen trabajo. Eh... Te dejaré pasar. Pero si tienes que pasar... Por delante mío primero. Eso es. El calamar gigante puede hablar. De hecho, ya estamos en la batalla. ¡Ups! Ah... No he dicho si queríais cambiar equipo. Pero no queríais, ¿verdad? No querían. ¿Qué van a querer? Bueno. Empecemos pegando a los tentáculos de forma aleatoria. ¿Os parece? ¡Ups! Atacan rápido. Atacan rápido. Ah, oh. Pits, creo que vas a dejar de atacar ya. Y vas a dedicarte a lo tuyo que es curar. ¡Ups! ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Me acaban de robar a Bowser? ¿Qué clase de ataque? ¡Ah! Me han dejado a Bowser inutilizado. Cabrones. No he recordado que podían hacer eso. Ah, pues ataca un poco más Fitch. Un boss tipo Skyward Sword. Sí, bueno. En realidad el boss este... O sea, el jefe este salió antes que el del Skyward Sword. Joder, quiero darle. Dejar de tirar a Bowser por los aires de alguna forma extraña. Me han asustado, sí, pero... Ah, ahora ya puedo usarlo. Antes no podía. Creo que me lo quitaban y luego me lo devolvían o algo así. Bueno, el caso es que pegaré un par de ataques más y haré lo de curar con Peach. Que quite el estado alterado también. Dios, qué ostionazo. No, ahora Mario no. Vale, me acaban de robar a... A Mario. Por eso está lo de tirar el muñeco, por si te lo roban. Vale, Mario ha vuelto. Si hago lo de curar ahora, ¿cuenta Mario también? Sí que cuenta. Vale, vamos a curar a todos. Ajá, Mario ha vuelto. Y no sabe hacer el ataque... Pero devuélveme a Peach, hijo puta. Ya, podemos avanzar un poco. Pisa el agujero... Ah, vale, pensaba que iba a pisar el agujero así tranquilamente. Acabamos de curar a todos. Pega un par de bofetas. Al principio, básicamente, este jefe es los tentáculos. Y luego el jefe. ¿Hay algún calamar o pulpo gigante en algún videojuego... En el que no hayas tenido que luchar primero contra los tentáculos... Y luego contra lo que es la cabeza? En el Mario... En el... En el Mario Sunshine también tenías que pegarle primero a los tentáculos o algo así. Y luego ya la cabeza. Siempre es igual. La única forma de enfrentarse a los calamares, por lo visto. Peach, ¿por qué? Quita siete, cabrona. Claro, que no tiene arma todavía. Sí o sí, no. Luego tenía un guante de meter hostias. O sea que me roban a Mario por ello. Devuélveme a Mario. Gracias. Porque vamos a curar otra vez. Bueno, estamos... La verdad es que... Queda poco de live stream ya. Pensaba que el barco pirata iba a tardar mucho más. O sea... No recordaba la verdad lo que mandaran volando a la gente. La verdad es que me pareció una guarrada. Pensaba que el barco pirata íbamos a tardar bastante más. No será porque no he tardado en el laberinto tridimensional. El laberinto tridimensional ha sido ahí la hostia. Vale. Me parece que... No lo recuerdo exactamente, pero... Me parece que los tentáculos se regeneraban. Te los podías cargar, pero se regeneraban. Había que centrarse en la cabeza, yo creo. Me... Aparece. Y Peach vuelve a tener una mierda de vida. Vamos a ver si cuela. Peach ya sabe lo que hacer. Porque vas a morir en el siguiente turno seguro. Como si lo viera. Ups. Vale. ¿Se regeneran los tentáculos seguro? Tal vez no. Ojo, es que lo estoy confundiendo con otro jefe. Vamos a probar una cosa. Voy a intentar matar a los tentáculos. Y... Mira, Peach, defiéndete. Yo qué sé. Ahora mismo no hace falta curar. Vamos a intentar matar a los tentáculos. Se ve que se regeneran ya. Digo, que le follen y... Mira, qué cabrón. Voy a matar a los tentáculos para que no me hagan eso. Por ejemplo. Oh, tormenta de arena. ¿Le afectará a Mario que no está en pantalla ahora mismo? Uno. Vale, todo el mundo está agitado. Ah, qué demonios. Vamos a curar. ¿Cómo voy de flower points? Así por saberlo. 34, 50. Nada, vamos bien. Vamos bien. Ahora si podemos matar al tentáculo de una puñetera jodida vez. Estaría bien, gracias. Adiós, Peach. Ya nos vemos. Veneno. Vale. Ahora es cuando vamos a comprar. Si se van a regenerar los tentáculos o no. Hija de 81. Si no tiene tanta vida. Vale, vamos a ver. ¿Quién quita más ahora mismo? Mario o Bowser. Voy a arriesgarme y voy a decir que quita más Bowser. Así que Mario vas a revivir a Peach. Y Peach va a curar a todos y todo va a ir estupendamente bien. Vale, pues Bowser ha quitado 73, lo cual no es tan impresionante. Ah, estoy loquísimo. Vamos a pegarle otra vez. 70. 70. Bowser quita más definitivamente. 84. Sí, Bowser quita más. Y ahora Mario, que estás a punto de ciñarla, es el momento de revivir a Peach. Con un pick-me-up de los varios que tienes aquí. Y me he equivocado de botón. Y si le tocara a Peach sería más óptimo. Vale, a por Bowser. Bowser perfecto. Bien. A curarse todos. 114. Ahora le quito más por algún motivo. Pero parece que no se van a regenerar los... 63. Es que a veces, ya digo, es muy relativo. Porque a veces quitan el doble que otras veces. No entiendo. Cuando el ataque justo lo he hecho igual. 150. ¿Por qué Mario de repente ahora mete unas hostias que parece que... Que le va a biar al hijo puta. 150. Y luego Bowser 60. Y antes quitaba 80. ¿Qué cojones es eso? Bueno. Nivel 12 de Bowser. Gas venenoso. Un ataque que seguramente no utilicemos nunca. Dos de... 105. Pero que ver... Que animal. 105. O sea, dos de ataque. Y uno de defensa creo que era. Uno de vida. Que también es respetable la vida que tiene. El hijo puta este. O uno de magia y defensa mágica. Bueno. Pou, 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 pou. Algún pou más para cerrar la sesión. Ahí está. ¿Algún otro? Ahí está. Me parece ya. Pou. No. No.